Muy bien, pues, muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros regidores. Vamos a dar inicio el día de hoy, viernes 10 de julio, a la 14ª sesión de la Comisión Edilicia y Desarrollo Sustentable. Y nos reunimos aquí en esta sesión de las sesiones de Cabildo, siendo las 2.27 horas para dar inicio con el siguiente orden del día, y el cual le pido, en este caso, a nuestro compañero secretario regidor, al doctor, que nos diga, por favor, que nos diga el orden del día. Muchas gracias, con gusto, buenas tardes, compañeros regidores. Voy a permitir ver el orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de corón. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles, presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Comentarle, señor regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable, que habemos 3 de 5, por lo cual se declara corón. Muchísimas gracias, doctor. Una vez declarado el corón inicial y válidos, y siendo válidos todos los acuerdos que se tomen en este mes de trabajo, le pedimos que nos diga el siguiente. Continúe con el orden del día, por favor. El orden del día, ya lo comenté en número uno, registro de asistencia y declaración de corón. El punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Propuesta del punto número tres, revisión del Acuerdo Legislativo 1256-62-Romano-2020, respecto a actualizar el inventario del vivero municipal, así como vigilar la extracción de tierra y hoja del monte. Punto número cuatro, revisión del Acuerdo Legislativo 1266-62-Romano-2020, informe sobre la situación de los árboles y combate al muérdago. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Muchas gracias, doctor Héctor. Bueno, vamos a dar inicio entonces con el punto número tres y, para evitar leer lo mismo que ya nos leyó el compañero, vamos a abordar este punto, que es el Acuerdo Legislativo 1256, respecto a actualizar el inventario del vivero municipal, así como vigilar la extracción de tierra y hoja del monte. Bueno, comentarles, compañeros, que el Congreso de Diputados nos manda un exhorto, sobre todo, pues, para que cuidemos en forma global lo que es nuestro medio ambiente. En el exhorto que nos manda, nos recuerda, pues, que el derecho de toda persona a tener un ambiente saludable está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos, que es el artículo cuarto. Y ahí nos comenta también que, desafortunadamente, hemos estado agrediendo a nuestro medio ambiente, se ha estado haciendo un desarrollo, pues, de repente no sustentable. Se han estado eliminando bosques, se ha estado desertificando nuestro medio ambiente y se ha estado degradando la tierra y no se ha podido detener la biodiversidad. Comenta en forma general, pues, que una de las actividades que están realizando en varios de los municipios es crear un padrón y actualizarlo de los viveros existentes en todos los municipios y vigilar que, pues, en este caso, la extracción de tierra del monte y de hoja por parte de los viveros sea sostenible. Y en su caso, sancionar conforme a la rotatividad aplicable, porque, sobre todo, cuidando la extracción, dice aquí, indiscriminada de dicha tierra. Comentar, pues, que en forma general, en el escrito que nos comentan, sí nos habla, pues, que los árboles tienen unas funciones muy importantes, que ya las hemos hablado en muchos otros escritos, sobre todo, pues, la importancia del cuidado del medio ambiente, la purificación del oxígeno, quitar el dióxido de carbono y mantener una producción siempre constante de oxígeno para que los seres vivos, tanto los animales como humanos, estemos utilizando este recurso y que, pues, aparte de nosotros destruirlo, normalmente los árboles también siempre están extensos a que otros tipos de plaga los estén destruyendo y que, pues, muchas actividades como el sobrepastoreo, los incendios, la tala clandestina, esté afectando no sólo la disminución del número de árboles que tenemos, sino también de las especies forestales no maderables que tenemos también aquí. Comentarios, pues, no vienen en el escrito, pero a lo que se refiere este escrito, en este caso, nos dice que esa capa vegetal que tenemos nosotros en los bosques tiene muchísimo tiempo, muchísimos años para que se esté formando. En algunos escritos mencionan que tardan hasta 10 mil años en formarse esa capa de tierra fértil que tenemos nosotros en cerros, que tenemos en zonas rurales, tarda mucho tiempo y, desafortunadamente, ese tipo de capa vegetal que es muy fértil, que se forma de los mismos detritos de los árboles, de las hojas, que va haciendo, pues, en este caso, una protección contra la erosión de la tierra, esa capa se va destruyendo poco a poquito conforme nosotros talemos más árboles, entonces hay una erosión pluvial y se va desertificando poco a poco y que, desafortunadamente, yo aquí añadiría no sólo los viveros, sino que hay muchas personas que se dedican al comercio de la tierra para macetas, que así se le llaman vulgarmente, y que están yendo a casi todos los lugares donde hay tierra fértil y le están llevando a vender a muchos de los viveros, no sólo municipales, sino particulares. De hecho, hay muchas personas que se encargan de hacer esta actividad como un negocio o un estilo de sobrevivencia. A lo que nos invita este escrito es a valorar todos los años que tardan en formarse esa capa de tierra fértil y que qué tan fácil ahorita hay muchas personas que le están, pues, en este caso, robando, le están quitando, le están vendiendo. Y eso va a provocar que tengamos a largo plazo mayores problemas de tipo ecológico. Si nos pide que hagamos un padrón en este caso, no sólo de los viveros, que aquí dice existentes, aquí en el municipio, sino también de las personas que se dediquen a la, pues, en este caso, al comercio ilegal de este tipo de bien, que es un bien, es un bien de todos. Y es interesante, pues, de repente, conocer en qué situación nosotros estamos en este momento. Yo aquí anoté, pues, también dentro de la, dice, la finalidad del presente exhorto es que se apliquen las medidas necesarias para inhibir y contener el saqueo de este recurso y que se tomen medidas preventivas y restaurativas e implementen las políticas que implica la ejecución de actos que dañen nuestro medio ambiente. En base a esto, pues, sería interesante, no sé, espero, pues, escuchar los comentarios, pero sí pedirle a Ramón, que inclusive lo habíamos invitado para el día de hoy que estuviera aquí presente, el coordinador de ecología, no sólo para este exhorto, sino para el otro que viene, para que nos platicara si había algún tipo de medidas que ya estuvieran tomando y si no la estuviera tomando, pues, elaborar algún programa de detección de este tipo de situación y poder, como ayuntamiento, intervenir para inhibir que se esté haciendo este saqueo, pues, de este bien que tenemos todos los tepatitleses. No sé qué opinan al respecto, compañeros. Si me lo permite, creo que es una situación similar a lo que sucedía con las playas, que se estaban saqueando la arena de las playas y que ya quedó prohibido eso. Creo que esto es algo similar, ¿no?, de que ya definitivamente no puedes estar extrayendo de montes tierra con finalidades de tipo comercial, llamémoslo así, porque si no en un momento dado vamos a… estamos destruyendo lo que es la naturaleza, la misma naturaleza que nos brinda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, de acuerdo en que hay que vigilarlo y valdría la pena también quién lo vigilaría y en su momento dado qué sanciones y a través de quién se tendrían que implementar para que se lleve a cabo el disminuir esta actividad que ya se considera ilícita. Muchas gracias, doctor. No sé, compañero Víctor, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, de mi parte, yo creo que es muy importante que esa tierra se quede ahí. Aparte de lo que ya comentaba el elegidor Demetrio, esa capa de tierra es tipo esponjosa porque es una descomposición de la materia, obviamente de los árboles, como usted lo comentaba. Pero yo veo otra función que hace es guardar la humedad y, aparte, hace la filtración a los mantos freáticos. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esta zona, aquí en la zona de Los Altos, creo que el acuífero es… no recuerdo el nombre ahorita. Bueno, total, está vedado. No podemos perforar pozos, obviamente, porque supuestamente falta el agua. Y sí, en algunas zonas del municipio sí faltan capilla, porque el lado de la zona del Cerro Gordo hacia el norte, del Cerro Gordo hacia el sur, por allá no tenemos hasta el momento problemas por el agua, pero sí es muy importante esa capa, lo vuelvo a reiterar, para esa filtración. Cuando nosotros talamos los árboles, quitamos la materia orgánica, vamos, lo bueno que tiene el suelo, pues, ¿qué pasa? Llega una tormenta y toda esa materia va a dar al río abajo, vamos, y después sigue la erosión y, pues, finalmente es un suelo que ya no tiene los… por decir, algunos nutrientes o cierta cantidad para la producción. Obviamente, después hay que aplicar fertilizantes en el otro punto para mediar o restringir, vamos, que se saque demasiada tierra, por cuestión económica, a lo mejor, para la venta. Yo creo que sería importante implementar algún… no sé si existe el reglamento o tengamos algo dentro de aquí del municipio o existe algo en el estado para que todos los viveros que apliquen compostas, otro tipo, las mezclas que sean por composta, no por materia orgánica del cerro, pues, que viene siendo la tierra del mismo. Pues no sé si exista ahí ese punto. Y, pues, no sé, y además en adelante, pues, yo creo que hay que plantar muchos arbolitos para seguir reforestando. No, pues, muchas gracias, compañero regidor. La verdad es que sí es muy importante este tipo de actividad que parece que no trasciende mucho, pero sí impacta mucho en efectos negativos y permitimos que este tipo de actividad se siga realizando. Bueno, quiero aprovechar, bueno, de una manera u otra, vamos a pedirle a, si lo consideran ustedes así, a nuestro coordinador, al director de la Coordinación de Ecología, Ramón Navarro, para que nos diga si es que se está haciendo algo, que nos pongan antecedentes, qué tipo de problemática ha detectado, si es que se está realizando esta actividad y con cuánta frecuencia se ha detectado y en qué tipo de reglamento pudiera encajar para que hacer, aplicar lo que comentaba el compañero regidor, doctor Héctor Medina, de aplicar, pues, es primero llamar la atención y luego confiscar de repente el bien y, en este caso, hacer una sanción en ese sentido. El Reglamento Municipal de Ecología, por el asunto del mismo COVID, se quedó ahorita en stand-by, en análisis con el jurídico. Ahí pudiera, de repente, meterse a este punto, si es que no esté contemplado en ningún otro reglamento, aprovechar este tiempo de espacio, que yo espero poder reactivarlo en esta ocasión, porque también se quedó en pendiente una vez que salió el síndico, que es el que llevaba el tema, Alfredo Padilla, el ex síndico municipal, y ahorita retomarlo otra vez con el nuevo síndico para que le den vialidad y ver la forma de que se incluya en alguno de los capítulos del Reglamento Municipal de Ecología este tipo de normatividad también. No sé qué les parezca a ustedes, compañeros. Sí, de acuerdo en esos dos puntos, de primero pedirle al jefe de Ecología y Medio Ambiente para que él nos dé la información actualizada de cómo se encuentra el inventario y cómo está actualmente la extracción de tierra y la hoja del monte. Y el segundo punto sería, de acuerdo, pedirle al jurídico para que se reactive ese reglamento que ya se estaba realizando y que por alguna circunstancia ya no se continuó, para que vuelvan a revisar el punto, denle seguimiento. A lo mejor sería, doctor, pedirle a Ramón que revise si ya hay alguna normatividad en otros reglamentos municipales que hubiera servido en municipales que lo analice y si nos dice que no, meterlo. De hecho, como ahorita jurídico no lo ha analizado, me da la facultad de poderlo yo incluir dentro del reglamento para proponerlo. Como un reglamento nuevo o que fuera algún transito, perdón, un artículo nuevo o como un artículo transitorio o que se enmarcare en alguna parte ya pidiendo con jurídico. Pero yo iría directamente para que hacerlo más pronto y más rápido ahorita con el nuevo secretario jurídico. Entonces sería mejor pedirle a Ramón que haga un análisis y si está ya contemplado en algún otro reglamento, pues ya dejarlo ahí. Y si no, yo lo meto y lo incluyo aquí con jurídico. Ok, de acuerdo. Muy bien. Pues yo creo que sí, sería interesante que lo revisara, porque de hecho hay muchos reglamentos que tenemos igual aquí en el municipio, donde están muy austeros y tienen muchas lagunas. Entonces a lo mejor podría cerrar algunos subincisos o algo. A ver, extracción de tierra por esto y por esto, en tal condición, bla, 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 no sé. Algo más específico, porque así como que al aire, pues no sé si me doy a entender el punto. Sí, no, sí, sí, hay que revisar a ver de qué manera podemos de repente inmiscuirlo ahí o meterlo en alguna área para que ya se pueda aplicar directamente en esta nueva ley de egresos y de ingresos que vamos a trabajar también. No, me parece bien. Perfecto, entonces, no sé si hay otro… Lo marcamos como acuerdo, estamos de acuerdo. Como acuerdo, me parece bien. Entonces, si quien tenga bien votarlo, a favor, levanta su mano, por favor. Bien hecho, entonces, por unanimidad se apruebe este acuerdo. Bien, si gusta, pasamos al siguiente punto del día. Se está incorporando con nosotros el señor coordinador de Ecología Municipal, el señor Ramón Navarro. Y vamos a continuar con el siguiente punto. Un ratito más le comentamos ya los acuerdos a este punto. Pasamos al punto número cuatro. Sí. Que es la revisión del acuerdo legislativo 1266, diagonal 62, romano, diagonal 2020, informes sobre la exaltación de los sabios y combates al muerdagón. Bien. Bien. Bueno, siguiendo ahorita con el orden del día, un ratito más le damos la palabra a Ramón para que vaya calentando motores y no agarrarlo tan descuidado. Este, le acordamos un ratito más de lo que ocurrió hasta el otro punto. Pero en este punto, para que lo escuche completo, Ramón, porque en este caso son varios puntos que atañen a la dirección. Este punto nos invita, pues, para ver un problema que tenemos detectado desde hace mucho tiempo, lo que es el muérdago, aquí en los árboles de nuestro municipio. El muérdago, pues, como ya todos conocemos, es una planta parásita que absorbe los nutrientes de los árboles, se alimenta con ellos, que los, de una forma u otra, se van encargando de irlo, transportando de árboles a árboles, y que, pues, poco a poquito nos va afectando, inclusive, la masa forestal que tenemos porque los va secando los árboles. Es el principal problema, en pocas palabras, para no leer todo el documento. Y, pues, únicamente si nos pide, pues, que hagamos un censo, nos pide que hagamos un censo de los árboles que tengamos afectado nosotros aquí en el municipio, nos habla, pues, de que en algunos lugares se comenta, por ejemplo, como en Guadalajara, que tiene un 30% de árboles afectados, comenta también que un estudio que hizo el CUBA, el CUBA, dice que tanto, hecho por alumnos y académicos, estiman que hasta el 50% de los árboles podrían registrar algún grado de desarrollo e infectación del muérdago. Entonces, pues, es un problema grave que a ratito vamos a tener, de repente, si tenemos nosotros porcentajes elevados en nuestra región de árboles que están infectados por el muérdago, pudiéramos tener a ratito un problema fuerte con la foresta, pues, municipal y con una mayor población de árboles destruidos, de árboles secos y de árboles que puedan hacer falta al rato para la producción, pues, de todo lo que es el ciclo, el ciclo de vida en un ecosistema, que es un efecto benéfico al ecosistema. Entonces, nos invita, en este caso, dice aquí la finalidad de la presente iniciativa, es que la ciudadanía cuente con la información necesaria y el plan de acción que tienen los gobiernos municipales para mitigar y erradicar el muérdago de los árboles de los municipios, y que cuente ya con su inventario de arbolado urbano, mismo que les daría a cada una las acciones a seguir para sanear el arbolado. Entonces, eso es básicamente lo que se refiere a este exhorto. Y, pues, en base a eso, ahora sí ya con más tranquilidad y con más calma le pedimos a nuestro coordinador que nos platique al respecto sobre esta situación del muérdago en el municipio. ¿Quién la palabra? Este, cada día tenemos más presencia del muérdago en diferentes especies. Antes eran muy afín a algunas especies más bien forestales, y ya cada día más lo vemos presente hasta en árboles que nunca se había visto. Tenemos ya álamos, rayados dentro de la ciudad, hasta el eucalipto se ha visto presencia del ejército. Y también en varias especies como son fresnos, hasta los misachos, pepanes, también ya cada día se va proliferando más. Debido a que los pájaros, cuando está el fruto de esta planta, el pájaro agarra el frutito, se le pega, y ya va y se hundia la buena rama del trago, y ahí se queda tenido. Y es como se está proliferando. Sí es preocupante, ¿por qué? Porque todo el árbol que se ve dañado con esto termina por secacha. Entonces sí es preocupante porque cada día tenemos menos árboles, a raíz de que se están dañando por esta planta que es una epífrica, pero al ser parásico, pues termina con matar los árboles. ¿Qué porcentaje pudiera más o menos ahorita adelantarnos de los árboles que ha visto? Yo creo que no hay un censo, pues, pero de una forma u otra ver, de acuerdo a las observaciones que ha hecho en las salidas a trabajos, lucha contra incendios y de algunas áreas, ver cuántos arbolitos estarían afectados en nuestro municipio, un cálculo general, Ramón. Pues a lo mejor un 20, 30 por ciento es lo que no hubiera afectado, porque si hacemos un recorrido por lo que es la área del río, la presencia de los árboles que tenemos en el río, ya tenemos de muchos plagados, saos blanco y otras especies, y también en las unidades también vemos presencia de plaga en los árboles, en el marco que está adentro de que hay en el río. Perfecto. En el escrito también nos piden los diputados que les digamos a ellos, después, que luego también tenemos que comentarlo, si tuviéramos algún plan de acción contra este tipo de paránsito. Pues nada más en lo externo, a personas de la ranchería sí se les soporta un permiso de poda gratis a quienes también los árboles con este tipo de daño se mueran. Aquí dentro del área de Juana, pues, no se ha hecho, yo creo que les contactería a partes que ya tienen que apoyar a la gente, y esa extracción de todo lo largo que tenga, las ramas que tengan muertos para sanear, y así poder rescatar los datos de la realidad que se vaya en el río. Bien, muchas gracias. Bueno, en mi opinión creo que, bueno, igual, bienvenido. Buenas tardes, Ramón. Sería más, un poco tedioso, creo yo, si van a hacer ese proceso, Ramón, que vengan a solicitar un permiso para cortar el muérdago. Si nos está afectando, en mi parte yo creo que, a lo mejor emprender una campaña en la medida de lo posible, y donde se vaya viendo muérdago, obviamente si es pegado a alguna población, se sabe quién es el dueño, y sabes qué, vamos a, a lo mejor hasta hacerlo por parte del ayuntamiento, si se pudiera. ¿El por qué? Porque la gente de todos, en su momento, por ahí, tal árboles o los podas sin permiso, y eso que no tienen muérdago ahora que tenemos el problema este, y si hay que darle algún remedio, y si el remedio es una poda o cortar la rama que está afectada, no sé el proceso a seguir de lo que es el, para eliminar el muérdago, pero de mi parte sería más bien ubicar, a lo mejor si ya están los árboles afectados, pues llegar y, órale, ahí voy. O se te da el permiso, córtala tú, sin problema, pero yo creo que sería más bien visitar para bajar rápidamente la incidencia, porque esperar a que la gente venga, van a decir, no, pues hay que se saquen, a mí que me importa, mejor me esté estorbando, no sé, así lo veo de ese modo. No sé si podamos hacer algo como municipio, de mi parte, pues yo estoy, como los calcetines, puestos 15, vámonos. Sería cuestión de, pues organizar una brigada, por parte del municipio, para sanerir una brigada de saneamiento, porque es sanear el agua, sería poda sanitaria, el hecho de que nada más es para sanear el agua, evitar esta plaga, y también, pues al fin quitando, es disminuir la proliferación, porque cada vez que florea y la semilla, aprovechando, tenemos por ahí de alumbrado público, las canastillas, están elevadas, obviamente creo que en el área de ecología, no tenemos equipo para ese proyecto, entonces sería a lo mejor revisarlo con alumbrado, porque estuviera una canastilla exponible, por el tiempo que se ha considerado, o por días, no sé, hacer una programación adecuada, de acuerdo a las posibilidades también de alumbrado, y de mi parte, pues yo creo que sería muy interesante hacer ese proyecto, en vez de que la gente venga con nosotros, el problema ya lo tenemos, mejor vamos nosotros ahora, y vamos a darle para adelante, ya sé que hay mucha chamba, pero de mi parte, lo que se ocupe, ahí estamos. Pues sería cuestión de hacer, poner una fecha, más que nada, poner una fecha, partir de qué fecha, iniciaríamos con un grupo de personas, para ir a hacer saneamiento, y poner específicamente, se puede programar, ya sea en unidades, o todo lo que es la lateral del río, tenemos por el río, tenemos presencia de mucha muerta, sería un punto de trabajarle, y ahí a final a la vez, iríamos saneando y comentando. A mí me parece muy interesante, la propuesta que hace el compañero Víctor, igual pues de ser pragmáticos, y de aprovechar los pocos recursos, que se tienen también en ese sentido, para ir directos a eliminar esta problemática, está bien el hacer un grupo de personas, me gustaría mucho pues hacerla, pero también incluir también, o sea, me gustaría mucho que hiciera, con una capacitación Ramón, porque a lo mejor muchas áreas, alumbrado público, a lo mejor parques y jardines, a lo mejor algunos otros lugares, desconocen todas las implicaciones, que trae lo del muérdago, en la destrucción de los árboles, y que lo vean como una, pues es un parásito, que está invadiendo y matando a los árboles, al igual que en un ser humano, le entra una amiba, o le entra algún oxíguro, o le entra algún otro tipo de parásito, hay que erradicarlo, y en su momento, cuando vayan a hacer algún servicio, de repente, aunque no tenga relación, con el muérdago, pero si ven, están haciendo servicios, los de alumbrado público, y ven que un árbol ahí, tiene muérdago, pues si una vez nomás, voltear al otro lado, y pelas y le, pero que ya tenga conocimientos técnicos, de lo que hay que hacer, en grado caso, que vean lo del muérdago, decir, ¿sabes qué? Pues en este momento, actuamos para, para hacer esa actividad, y ahorramos muchos recursos, si lo toman, dentro de su actividad diaria, como un trabajo, a considerar también, a checar, y te comento, porque por ejemplo, hace mucho rato, en otras, en otra administración municipal, es un problema que pasa, en todos los municipios, el hecho de las fugas de agua, entonces, no nos damos abasto, para las fugas de agua, restaurar, así, evitar que se estuviera, desperdiciando ese vital, y que no, entonces, este, pues pasaban los de seguridad pública, los de tránsito municipal, y veían la fuga del agua, y no, comentaba nadie, no decía nada a nadie, entonces, este, bueno, a ver, ¿por qué no vamos nosotros, estableciendo solo un canal, un canal de una, por radio, y allí, todo, quien vea, todo servidor público, que pase, que vea que hay alguna problemática, pues que aproveche, para hablarle, a la persona, o al grupo encargado, o a la dependencia, y decirle, oye, aquí está una, un problema que estoy viendo, ojalá ahí se pueda solucionar, la idea es, un caso concreto, como me mencionó el regidor Víctor, pues de una vez, de repente, toda la gente, cuando vea que hay un problema, digo, toda la gente, me refiero a toda la dependencia, este, ven un problema, que ya sepan cómo solucionarlo, y que en ese ratito, en cuestión de dos, tres minutos, digo yo, a lo mejor no son dos, tres minutos, pero que, de esa forma, pues nomás volquen su canastilla, o hagan la actividad, y decir, pues de una vez, también quitamos este problema, que está ahí, no sé qué tan factible pudiera ser, y claro, el hecho de también tener un grupo de personas, específicas, para que, conozcan todo el asunto del muérdago, y involucrar, de repente, a la mejor otras personas, que les guste el asunto de la ecología, y en programas que haya, por ejemplo, los, 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 los programas de, de trabajo temporal, aprovecharnos ahí también, darles una pequeña capacitación, y a la mejor tenemos personas interesadas, en la conservación de la ecología, no sé cómo la vea posible también. Sí, nada más tendríamos que, facilitarle esa herramienta, en el caso de que si, a un lado público, nos pudiera entrar, hay que facilitarle, ya sea, un sepulso, una motosierra, para que, a la parte, haciendo un trabajo, pueda también, realizarse su trabajo. Porque, de repente, es que, es un sepulso, de, con el pinto, o, alguna motosierra, de manera que, también, no se acabe un manche, y se crea, un gran valor, la cariñada, toda la capital, hacer un trabajo, con ese estilo. Mucho estilo, sí. En ese estilo, y que se haga, lo más, o menos, la semana, la semana, también, va a ser, el retiro de la canastilla. Perfecto, muy bien. Pues, ya lo comentaba, el regidor Demetrio, este, hay, parques y jardines, creo que, no se ocupa, demasiada gente, con una sola canastilla, porque, llega el, vamos a decir, el operador, de la canastilla, a lo mejor, una persona, nada más de ecología, no se ocupa, creo que más, y posiblemente, dos de parques y jardines, porque, subo uno a podar, el otro, la ecología, va a estar ahí, echando, rayas, y una que otra rama, no sé, de la que vayan mochando, y no más una camioneta, o sea, la grúa vamos, y la camioneta, nada más, yo creo que con cuatro, o si se hacen varios equipos, si hay más canastillas, desconozco, el personal, no sé si alguien de ecología, también sepa, hacer la función, o cómo ande de personal, porque creo que apenas, dan abasto para, a revisiones, o cómo andan ahí, entonces, entonces, a lo mejor, el apoyo de parques y jardines, un día a la semana, dos días, no sé, incluso, como lo comentaba el regidor, hasta de pasada, oye, acá está, hay muerdagüe en este árbol, y aquí estoy pegado, como comentaba, pues, para la pluma, una hablada, vénganse, aquí estoy, vienen y recogen, y ahora le vamos, y bueno, cualquier camioneta, que vaya pasando, de parques y jardines, nomás se pasa el reporte, aquí están unas ramas, que vamos a dejar, y pues, yo pienso que es coordinación, todo se puede, hasta teniendo voluntades, yo creo que, hasta me emociono, la verdad que, yo creo que, habemos muchos, en el ayuntamiento, que trabajamos, nomás por trabajar, porque de plano, nos hace falta corazón, y amor por nuestro municipio, porque, da pesar la verdad, haber personas que, con la cabeza agachada, no sé qué broncas tengan, pero, y eso es hablar de otros temas, pero en fin, hasta ahí lo dejo. ¿Podemos hacer una programación, un día por semana, también? Es decir, ya en acuerdo con, quien tenga la castilla, el día que nos puedan, proporcionar, pues, una pasada con nosotros, dejarlo a destinar, ese día, para esa actividad, y, en cierto, Ramán, ya con la programación, podemos, ya se lo hace, muy bien, perfecto. Yo creo que, también se pudiera, un día por semana, hasta 15 días, de acuerdo a, a los tiempos, también de la semana, porque aquí, hay un lugar, de varias dependencias, y, pues, también tenemos que, sentarnos a platicar, qué día puede haber apoyo, y, pues, ya, amostarnos, uno solo, porque, si no, yo creo pertinente, hacer una, o quisiera, una reunión de trabajo, entre, los encargados, de cada área, igual, usted como presidente, o nosotros, como comisión, lo acompañamos, para ver la función, y, hacer el, el proceso, vamos, porque hay veces, que se platica, y, pues, sí, sí lo hacemos, y, ahora, por si Ramón, hoy me dijeron, en la comisión, que, el proyecto, está así, así, ah, pues, sí, sí lo vemos, y, pues, ahí quedó en plática, entonces, yo creo que, pues, manejaron como, más o menos, el que, el proyecto, que se hizo, de los caminos, se juntan a, incluso, juntamos, en su momento, delegados, y todo, hacer una fusión de ideas, y, órale, para adelante, entonces, en este caso, se juntan a los, a los directores, o coordinadores, y, yo creo que no hay ningún problema, así vamos a trabajar, más o menos, esta es el, la idea, obviamente, por el decreto que se tiene, y, pues, dar la, la respuesta, vamos, inmediata, por decir algo, no sé, si lo vean bien así, otra opción, no sé. En particular, me gusta, sí, la idea, pues, primero, hacer como un planecito, así, de forma, lo va a arrabando, donde incluye, es como parte primera, la reunión, la reunión de planeación, o de programación, y con gusto vamos, tú consideras, qué dependencias son las que van a estar más, ahí trabajando, las que tuvieras, que sí tienen creencia, que pueden, que tienen capacidad. Ya de preferencia, a lo mejor que sean, ojalá se pudiera, a lo mejor un fin de semana, no sé, el día que sea, porque yo pienso, a lo mejor, involucrarme ese día, y a lo mejor, vengo hasta con mi motosierra también, si Ramón me da chance, yo soy bueno para eso también, yo le echo ganas, a lo mejor un día a la semana, vengo y me relajo acá. ¿Ya se ha ido, señor, yo le echo a favor, ¿no? No, 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 sin problema, para adelante. Dentro de esa planeación, la junta de capacitación, y de determinación de estrategias, y luego ya, verlos, en lo que tú comentas también, Ramón, de ver, hacer esa planeación, de decir, vamos a estar trabajando, bajo este tipo de esquema, una vez a la semana, nos vamos a involucrar aquí, vamos a hablarnos por radio, vamos a estar hacia el pendiente, y el equipo, a lo mejor va a ser difícil, tenerlo todo para todos los que se involucren, pero sí decir, aquí está el equipo necesario, para que en un ratito una llamada, nos ponemos en contacto, para hacer el trabajo, o lo planeamos para, a los tres días que ya le toca a la brigada, irse a hacer el trabajo, pero, que tú veas el esquema, que funcione mejor, de acuerdo a las chajas que tienen, porque todas las, todas las dependencias... De hecho, a lo mejor tendría que hacerse, reuniones semanales, creo yo, pero igual ya que se haga la reunión, estoy enterado, pues, por la cuestión de parques y jardines, que, los viernes programan, la semana que sigue, entonces, ahí, si por las canastillas me refiero, si llevan el mismo proceso, los de alumbrado, entonces, a lo mejor ya tienen el trabajo, hecho para la semana que viene, pero ya hablando, entonces, dame, chance, o si son horas, cuatro o cinco horas, que se le dé, si es cada semana, cada semana, paulatinamente, en un año, y resto, por decir de esta administración, y ojalá le siguieron después, yo creo que se elimina, muy buena parte, de lo que es el muérdago, aquí en el municipio, pero que sea constante. A lo mejor ya se podría, ver los días que le tiene asignada, la canastilla, parques y jardines, y ver si ese mismo día, se pudiera aprovechar, como se debe hacer, para todas también, entonces, pero si en esa misma área, está dañada, algo ahí, aprovechar ahí esa misma área, para hacer todo la cercanía, para la sanitaria, yo creo que hay que, que se le va a dar, en varias cárceles, y a un lado, qué días tienen programados, en que hagan, y ir a hacer un sondeo, si hay infectación, en ese espacio, a ver cuántos hay, un diagnóstico, se le va a dar la misma pregunta, sería aprovechar, no se pregunto. Sí. Perfecto, muy bien. Doctor Medina, no sé si hay mucha información. No, no me va a preguntar, usted realizaría, como un plan de trabajo, con estos puntos, que manifestó, para, como el hecho de coordinarse, con parques y jardines, o ya directamente, nos vamos con ellos. No, hay que ver con ellos, porque, no corresponden a uno, hay que ver la programación, y si lo podemos asuntar, ya, yo creo que se ha asignado un día, a la semana, pero después está la canastilla, entonces hay que ver, si, qué programación trae, hacia dónde, y ver si es parte, que es perfecta, aprovecharla en una vuelta, y ver los tiempos también, los tiempos alumbrados, y el tiempo de parte de la situación. Ok. Yo digo que si queremos hacerlo, pues ya muy formal, de hecho debe de ser, igual como comisión, se puede citar, a las tres dependencias, y ya definir el día, tal día, a tales horas, para hacer la previa, la reunión, perdón, la reunión de trabajo, y no sé cómo, no sé si quieren hacer de voz, tal cual, tal día, no sé cómo, como usted lo vea. Pues yo creo que ahí, el director, y aquí el director, las tres dependencias, las tres que facturas que corresponden, son de la misma dirección, o sea, el director y las tres que facturas, para allá en la nueva. Sí. Sería interesante que nos dijeras qué tipo de personas son los involucrados, y podemos hacer, por eso lo que yo he hecho, una reunión de trabajo, la conciencia de ecología, para allá ir definiendo, y que tú trajeras ya más o menos estructurada el plan y la estrategia, para que de una vez, ese día ya quedara, si se aterrizar, ya se aterrizar, ya las ideas ahí. Más organizar, ya que ya sepamos qué tipo de actividades vamos a realizar, qué días, y bajo más o menos qué tipo de criterios, porque también se tiene que saber cortarle mucha... Sí, es correcto. Sí, deben de ser, a lo mejor, de parques y jardines, los que entrenan alguna... ¿De este viernes que viene? ¿Y si qué es? Sí, la semana que viene, el viernes de la semana que viene. ¿Qué año más? Me parece, nomás no sé qué horas. Y una vez, para cerrar el día. Me gustaría mucho que, antes darle, para reunirnos bien y firme, antes mejor checarlo, y darle una revisadita, ver que no falte ningún punto antes de él, y ver que esté completo, para de una vez, ya que sea esa junta definitoria. Yo me gustaría una reunión previa, de repente, como inclusive hasta no necesitamos juntarnos todos, de repente, para nada más para dar un análisis, ese plan, ese proyecto, y luego ahora sí ya está bien, nos juntamos un, no sé, cuando ustedes se muestran, también podemos un viernes también, pero sí me gustaría juntarnos con todos, para no quemar un cartucho de la reunión, sino ya cuando nos juntemos todos, esto es lo que se propone, lo que se checa, y vámonoslo analizando, y ahora sí, a partir de tal fecha, inicia el trabajo, pero no que nos muriéramos otras a juntar para hacer otra corrección, si quieres, hazlo Ramón, me avisas cuando lo tengas, le damos una, yo me siento ahí contigo, y luego, o sea, ya forma global, echamos que tenga todas las partes, y luego ya lo presentamos con toda la comisión, pero al cabo, prisa, para ocho días, no la hay, me tomo prisa para darle su elaborada, y luego su analizada, y ahora sí ejecutarlo, habilitar, para siempre, el proceso administrativo, planear, y ahora sí, la reunión con el director de las otras organizaciones, a esa me refiero, es que esa debe de ser, para ya, ahora sí, entre todo, reunión de trabajo, no va a ser reunión de trabajo, reunión de trabajo, pero ya con un plan predeterminado, ese plan debe estar predeterminado, debe estar ya más o menos diseñado con objetivos, claros y concretos, donde tengamos en cuenta la salud del árbol, para no tiznarlo, donde tengamos en cuenta los trayectos y planes, y los trabajos que tienen cada dependencia, donde tengamos en cuenta los recursos que tenemos, hacer varias cositas, para ya cuando se venga a trabajar, evitar tener, este, de repente, o no, es que yo no puedo, no es, es lo que me preocupa, porque todos tienen trabajo, pero ya sobre eso hacer un plan realista, aunque no nos vayamos al 100%, de que vamos a, a quitar todos los árboles, no, a empezarle, pero con pasos firmes, pero yo quisiera que estuviera, estructurado en todos esos recursos, y ahora cuando nos juntemos, yo estoy pensando, optimistamente de hoy en 15 días, la reunión del plan de trabajo definitorio, y hoy en 15 días, que hoy nos podemos juntar, para, 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 para afinarlo, en todo lo que son las partes, las estrategias, los objetivos, y los tiempos también, inclusive, tenemos que hacer un, un cronograma, un, un cronograma para hacer todas estas actividades, en tanto tiempo, y luego hacer una evaluación, para no dejarlo tampoco así, pero sí, yo necesito que esté completo, para ya cuando nos comprometamos, ya hasta con responsables, decir, estos son los que van a intervenir, este, en este proyecto, y esa junta, pudiera ser de hoy en 15 días, ya la definitoria, y el plan de trabajo. De hecho, hay otro, como lluvia de ideas, se me vino a la mente, lo que comentaba Ramón, de que si, andan los, este, de alumbrado en algún punto, ah, aquí hay muerda, ahora, ah, pero si, vemos también, si es un parque, a lo mejor andan cambiando lámparas, hay afectación de muerda, con esos árboles, y a lo mejor hacen falta algunos árboles, entonces, se proporcionan los árboles, por parte de ecología, llegan parques y jardines también, se plantan, se poda, y se hace todo a la vez, en un mismo punto. Bueno, hay muchas cosas que platicar, y a ver cómo se organiza, pero, yo creo que se puede, organizándolo, así como, tentativamente lo estamos platicando, y darle el, perdón, dándole el seguimiento adecuado, creo que, se verán cosas, muy buenas en ese proyecto. Yo, yo creo que sí, bueno, que sea poco a poco, pero poco a poquito, sabemos que todas las dependencias, tienen mucho trabajo, y, igual que todos, hace rato platicamos con protección civil, pues tienen también pocos recursos, entonces, de una forma otra, hay que optimizar todo, todo el tiempo que tenemos, todos los recursos, todo el personal humano, y decir, vámoslo haciendo, pero, de una forma, yo me gusta la forma de la persuasión, de que lo hagan con gusto, y que lo hagan de veras, por vocación, porque cuando sale algo impuesto, la gente dice, no, espérame, yo aquí tengo mi trabajo, y yo no más hago aquí. Yo me gustaría ver primero, por eso, por eso, la primera reunión, la primera reunión, de descubrir el problema, ese problema, que tenemos todos, pues no solo como autoridades, como municipios, nos vamos a quedar sin árboles, que producen el oxígeno, y en base a esa, esa planeación, se involucra la gente, y dice, sabes que yo le entro, yo te seguro que a Daniel, aunque tenga muchísimo trabajo, en producción civil, va a decir, yo le entro también, y no se echa para atrás, y sabe uno que tiene un chorro de trabajo, y le vamos a dar más, pero, es mejor, persuadir, de esa manera, donde la gente haga sus trabajos, de una manera, que dicen, yo con gusto lo hago, y le van a buscar, cómo hacer las cosas, y no después, cómo no hacer las cosas, y yo quisiera, que este proyecto, fuera caminando, bien, no se me hace tarde, de aquí a ocho días, tener el proyecto madurar, entre tú y yo, directamente, y de hoy en quince días, tener la primera reunión de trabajo, completa, ya para decir, de esa reunión, y en las siguientes quince días, o las, no, no, en las siguientes quince días, en las, a la siguiente semana, luego lo guite y actividades, por todos lados, donde podamos, cada quien, si uno, hasta como regidor, andas caminando, y ves, ah, mirando ya acá corriendo, y veo que aquí esta zona, tiene algo de mierda, entonces yo voy anotando también, y en algún caso, en alguna reunión, aquí hay más actividad, hoy se un grito, un fonazo, y, y ya se van a anotar, entonces vamos avanzando, bien, pianito, bien, pianito, pero con paso firme. Incluso aquí, lo que es el municipio, pues parques y jardines, andan por todos los lados, entonces creo que, es fácil, con el personal de parques y jardines, obviamente hablando con el encargado, que si nos hacen favor, te pasen el dato, como lo comenta, Demetri, vámonos, acá hay muérdago, y acá hay, y acá hay, y en estos lugares hay, en un rato se hace, en un diagnóstico, a lo mejor al 70, 80%, pero ya ubica los puntos, para, para hacer el plan de trabajo, donde hay más, donde hay menos, no sé, bueno, yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, trabajo sobra, gente falta, ¿qué te parezca, y es muy gratificante, porque si vemos, un árbol, a mí, en el caso, personal, me ha tocado, saquear algunos árboles, y no se nota, el árbol, aunque lo vean, ya dañado, todos los personas, como de aquí, todos los niños, y se ve, pues, todas las comunidades, que están respondiendo, a la ayuda, que se ve, es una comunidad, el cáncer, a una persona, así de fácil, el tumor, se reforma, y es un árbol, va a ser algo bonito, y de hecho, son árboles, ya que, son adultos, y si esperamos, a que crezca un árbol, chiquito, a que se haga adulto, van a pasar muchísimos años, y ese ya lo tenemos, le quitamos, el tumor, el cáncer, y el anulito, pues como te dices, es agradecido, no, vamos empezando, o sea, nos parece interesante, esta propuesta, y el chiste, es empezar a hacer algo, pero algo, bien estructurado, así es, y así lo hacemos, al cabo de Dios, mediante, en 15 días, nos vemos aquí, para hacer la reunión, de trabajo, ya con un esquema, que chequemos tú y yo, Ramón, y más o menos, que fuera un plan de trabajo, no sé si hay algún otro, comentario al respecto, no, bien, que nos esté, pues lo vamos votando, para que quede ese compromiso, que en una semana, Ramón nos platique ya, de ese, a mí, en lo particular, conmigo, de ese plan de trabajo, lo checamos, lo complementamos, vemos dependencias involucradas, vemos estrategias, vemos temas, vemos reuniones de capacitación, hasta para poder presentar una pequeña, con diapositivas, a estas personas, aquí en la unión de trabajo, para dejar las prendiditas, a que con gusto digan, le echamos ganas al asunto, y es más, con la gente de, de que yo tengo en tal parte, o los que conozco, les voy a decir que, luchemos contra esto, pero así lo hacemos, entonces, en una semana, el plan de trabajo, yo lo reviso, lo personal con Ramón, y en 15 días, 10 días, nos vemos aquí en la, en la reunión de, de trabajo, quien esté a favor de este, compromiso, levántelo, levanta su mano, perdón, manifieste, bien, muchas gracias, aprobado por el 100% de los asistentes, por unanimidad, si gustan, pasamos a, al siguiente punto, doctor Medina, yo, yo, bueno, usted, lea, lo acabo ya, ok, muchas gracias, el siguiente punto, es el punto número 5, puntos varios, puntos varios, son los últimos puntos ya, bueno, este punto, yo quiero comentarlo, pues, en ese sentido, ya lo comentaba, hace rato, por ahí, en un receso, con el doctor Medina, es en relación a, a que, este, en una reunión que tuvimos nosotros, como comisión de ecología, recordarán ustedes que vimos la, la posibilidad, de que se hiciera un descuento, del 25% del pago predial, a quien utilice pármeles solares, y que utilizara baños ecológicos, también, el segundo, el punto fue, descontar un 20% de las licencias de construcción, donde se acredite la utilización de ecotecnología, que es la construcción, que habíamos comentado, ahí estaba Ramón, y el otro, y último punto, fue, el no cobrar el estacionamiento, a vehículos híbridos, o eléctricos, que no van a contaminar, para estimular el uso, pues, de ecotecnologías, y que nuestro ambiente vaya purificándose cada vez más, este, este punto se envió, lo checó la comisión de hacienda también, y, este, se pasó a, a la jefatura de ingresos, para que lo pudiera ya aplicar, como quedamos, en el próximo presupuesto de ingresos, 2021, sin embargo, pues, en este caso, me regresa con un oficio, la licenciada Gabriela Orozco Flores, jefe de ingresos, y comenta, pues, en ese sentido, que, lo que yo ahorita les comenté, pero dice, solicito, me proporcione, las reglas de operación, y los lineamientos, para llevarlo a cabo, así como el tiempo de aplicación, para someterlo a la ley de ingresos, y indicarle las dependencias correspondientes, yo, de hecho, comentaba con, con este, no he planteado con él, porque el pedido me durió, yo le comentaba a Mónica, que este asunto, perdón a Mónica, la encargada secretaria, le dije, coméntale que, dile, o sea, coméntale que las reglas de operación, los regidores, no las hacemos, no tenemos una dependencia, que las reglas de operación, las hacen las dependencias, que manejan los recursos, y en este caso, y los lineamientos, en este caso, para llevarla a cabo, y que, tesorería, la tesorería debe de saber, más o menos, de en qué ruido, o en qué partidas, o en qué partes, ponerlo, para que ahí decir, en este caso, a toda la gente, que solicite una licencia de construcción, en esta parte, se les va, a este, bajo estos conceptos, a brindar, este, este descuento, siempre y cuando lo acrediten, y, y habitualmente, pues, todos los, presupuestos, o los planes de ingresos, y de egresos, son, un alaya, y cada año, se están, este, recondicionando, nosotros no podemos hacer, un acuerdo, más allá de más, de más años, ni más allá de la administración, entonces, le comenté que le dijera eso, le dije para, y que yo considero, que esto más bien, debe de, debe de, de checar, y si le hace falta algo, es más bien, ver que tesorería, hágalo con un centro, para que vea cómo lo encuadra, o también, yo hace rato, preguntaba con el doctor Medina, y él me, me daba una explicación, más sencilla, y quisiera, pues, que nos la compartiera aquí a todos, doctor. Sí, gracias, pues, básicamente, nosotros como regidores, pues, no tenemos las condiciones, y la capacidad, de hacer un, este, el funcionamiento, de las reglas de operación, entonces, esto hay que enviárselo, a quien corresponda, en este caso, pudiera ser, a, específicamente, ya, ya sea, a administración, o ya sea hacienda, para aquellos, o a tesorería, y que ellos ya envíen, este, a quien corresponda, para que hagan las, la regla de operación, esa es, esa es la propuesta. Muy bien, entonces, pues, básicamente, lo que yo voy a hacer, en este caso, voy a platicar primero, con Gabriel, a Orozco, para que me diga, que en concreto, qué es lo que requiere, y luego ya sobre eso, de repente, a lo mejor ya hacer el oficio, en respuesta a este oficio, para decirle, pues, o a lo mejor, si me dice que no necesito, el oficio, pues, ya para que se hagan los trámites, con Hacienda, o con algún otro, no sé, administración, y que le diga, así hay que hacer la propuesta, de hecho, inclusive, si ustedes recuerdan, pues, cada año nos juntamos aquí, y hacemos, hacemos la planeación, de los ingresos, y de los egresos, este, debería de ser parte, de los egresos, es decir, no vamos a captar, este dinero, de repente, pero, pero vamos a ingresar, la cantidad menor, y aquí es donde aprobamos, todos los regidores, por eso no le voy a probar en este sentido, porque habitualmente, de muchas maneras, vamos a hacer nosotros el filtro, de que esto se realice, y vamos a hacer la propuesta, también, para que esto se haga, pero que hay siempre, la propuesta viene de Hacienda, es que no hace estas propuestas, y dice, si esto encuadra, lo podemos hacer, con nosotros, el funcionamiento interno, se puede hacer, en esta partida, se puede hacer, bajo este concepto, y bajo esta otra forma, ya nomás, se iba a decir, yo solicito que los regidores, lo aprueben, en sesión general, para poderlo meter, ya como algo aprobado, en los, los presupuestos, de ingresos, y de ingresos, no sé que, cómo lo vean ustedes, pues, de acuerdo, así lo hacemos, entonces, pues, yo platicar primero, con ella, se me dice, que alguna otra cosa, se puede hacer el oficio, lo hacemos, en este caso, ya se me dice, no, diríjalo aquí a Hacienda, para que, el tesorero, pues, ya nos diga, cómo, cómo hacer, ese, esas reglas de operación, y qué lineamientos, ¿verdad? Bien, pues, era ponerlo, es un punto informativo, también, nomás, que tengan conocimiento, pues, que, no sea elaborado todavía, pero, que una vez que, que hagamos esta, esta plática, con la encargada, con la jefe de ingresos, podemos ya, este, clarificar el panorama, sobre todo, la ruta a seguir, y ver que esto, sí se puede aplicar, para el próximo año, a los contribuyentes. Bien, no sé si tengan otro punto, varios, si no hay ningún otro punto, pasamos al siguiente punto, doctor Medina. Gracias, el punto número, seis, es la clausura. Bien, pues, siendo las tres horas, con dieciocho minutos, de, de este día, viernes, diez de julio, declaramos clausurada, la sesión, la sesión número catorce, de la Comisión Elicia, de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias a todos, por su asistencia. Volvemos. Gracias.